hola cómo estamos está haciendo un calor infernal del infierno mundial así bien cabrón o sea mucho calor se me entienden de ese tipo de calor que no hay palabras para expresar y describirlo un día muy muy caliente y empezó a estar caliente desde temprano y ahorita son las tres y media de la tarde o sea ya está calientón y no había salido de casa pero hay un vicio que a mí no me deja tranquilo y es el vicio del café y hoy no tengo ganas de manejar hasta la ciudad de sacramento que me queda no sé algunas 10 15 minutos que por lo regular voy pero hoy no tengo o sea cero cero ganas de ir para allá y la cafetería que está cerca de mi casa que es un buen café ya no abre los domingos por qué razón no lo sé tal vez no tenían clientes no sé y hace un par de días que venía manejando mire que abrió una nueva cafetería cerca de casa hacia el otro lado y hoy voy a ir a ver si está abierta porque mire el letrerito desde la letrero que decía no recuerdo cómo se llevaba el lugar pero que había una nueva cafetería abierta voy a ir a ver qué tal está a ver si están abiertos mi última opción viene siendo pues el starbucks que yo o sea a mí starbucks la verdad es como que la última la última opción y es si es que no me puedo aguantar las ganas pero de starbucks a nada prefiero nada honestamente pero bueno voy a ver qué rollo eso tipo de vicios son cañones el café es cañón quien más es adicto al café a la cafeína cuéntenme déjenmelo saber por favor quiero saber y quiero sentirme un poco mejor de que no soy el único es una ensalada bien sabrosa no se ve muy antojable no se ve muy antojable como no mira tiene tofu no 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 esta ensalada tiene tofu solo tiene pues la lechuguitas fresas tomatos y esto es todo y lechugas y zanahorias y un poquito de nada tiene tiene nueces tiene aceite de oliva y limón eso es todo bien proteína con esto o algo más yo con esto estoy bien no sé muy apetecible pero está conmigo me traigo hambre y a tu suegras traes hambre está buena la mamá de bien siempre le pregunta mamá cómo estuvo mamá qué dice tenía hambre estuvo bueno mamá y si me lo hubieran tenido más tarde más bueno no se queja que yo me quejo de todo la mamá también vamos a comer mamá qué tal estuvo la comida no sé de dónde tenía hambre y no me la hiciste no no ya no me la hiciste no sé si con los pechitos muy paraditos andrea andaba estimulación andas en celo estimulación andas en celo probablemente mira es que Luis no ayuda llego a casa y me encuentro dos charolas de pan ¿qué dice pan proteína? pan proteína oye le enviaste el like para la muchacha ya está listo ya reclamó la ganadora reclamó mira pero de volada reclamó si miró el vídeo y ni había acabado de ver el vídeo cuando ya mandó su e-mail jajaja si se le acabo de mandar esto tiene la recomendación en tu oficina se la mandaste que tiene que firmar tiene que firmar por él ¿cómo se llamaba el que llama? ¿puedes revelarlo? ya dijimos el nombre ayer de la ganadora ¿cómo se llamaba? Virginia me parece ah si Virginia Moreno deja el apellido y todo el resto ya lo dijimos ayer igual cuando ganó pues Virginia ganó y va a tener que firmar Virginia cuando llegue a su casa Virginia podemos prácticamente nosotros saber cuando le llegó le va a llegar el 19 ¿cuándo? pues pasa mañana sí porque si no firma Virginia no te la va a dar el correo no, no, en principio la va a tener como por ya van a darse una oportunidad por eso pero tiene que firmar para que Virginia se la dé sí, Virginia es la única manera porque si no se pierde entonces imagina pero ahora a través de gmail mandale esa información para que ella también la puede traer está en tu escritorio gracias mi vida eres un amor hoy no lo he visto en todo el día porque yo me fui temprano a hacer mis asuntos ¿estás feliz así? sí, sí ay gorda oye, ¿qué hiciste para comer? mira que andaba en la calle y había tentaciones de pizza y muchas cosas pero me aguanté me aguanté y no me las comí dije mi marido me va a tener una ensaladota ¿hichiste frijoles? sí a lentejas, ok ahorita me hago una ensalada ensalada, un poco de grado y estás bien perfecto, te amo baby eres el amor de mi oye, ¿me vas a llevar a París? no me dijeron que te vas a París no me vas a llevar a París no, entonces me quedé en casita a ver a este lado, tengo que estar las cosas no me va a llevar a París bueno, vas a llevar a Las Vegas ahí tienen una réplica de la Torre Eiffel así chiquita a ver si ahí me llevas ¿me vas a llevar a París? claro mi vida hola mis niños ¿cómo están mis chiquitos? los extraño a todos a mi Luigi muy mono ahí sentadito con sus pies cruzados este muñequito de lujo y luego acá tenemos a esta señorita un poco rejega ¿qué tiene en la boca mi niña? a ver, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? esa es la cosa hola ¿cómo va la vida muchachos? híjole tengo un sueño que no tienen idea pero hoy no tomé siesta porque quiero dormir temprano quiero cambiar el hábito de irme a dormir esta noche por eso no fui al gimnasio yo en la noche porque quiero dormirme antes de las 12 de la medianoche antes de las 12 Luis sí fue a nadar yo no le dije quiero que llegues y si ya estoy dormido no me hagas nada de ruido nada porque últimamente me ha estado yendo a dormir muy noche hasta la 1 de la mañana 2 de la mañana anoche nos fuimos a dormir a las 2 y media de la mañana es muy mal muchachos es muy mal cuando uno no duerme puede estar en las orejas las orejas las ojeras hasta los poros se agrandan y la piel se avengenta mucho así que hay que dormir muy bien y pues sí alguien me preguntaba por snapchat y como o sea hay gente bien odiosa perdonen mis chicas pero hay algunas de ustedes no voy a decir quién hay unas unas 2 bien odiositas o sea le meten cizaña a ver que dice yasmany no puse una foto en la tarde fui con un amigo y anduvimos caminando por la ciudad tomamos un café y al final pues él llegó y se compró una un pedazo de pizza y lo puse en mi snapchat no puse la pizza así enfocándola y luego hubo dos personas que me mandaron mmm pues no quieras vegetariano mmm que a poquito te aguantó el gusto mmm mmm pues sabe que no todo lo que yo ponga en mis redes sociales quiere decir que es mío o sea puedo poner una vaca muerta no quiere decir que yo me la comí puedo poner un pañal sucio no quiere decir que yo me surre en él ay no es que de veras muchachas pero para su gusto ¿sabe qué? no he caído no he caído mira este chico comerse su pizza deliciosa claro que está deliciosa la pizza pero no caí eh yo regresé a mi casa y me comí una ensalada bueno exquisita eh durante los días Luis ha comido pollo ha comido carne ha comido su ensalada con pollo yo no 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 tengo esa necesidad mi cuerpo ya no me pide eh no me pide la carne y por qué le voy a dar algo que no me pide mi cuerpo lo que sí me pide son carbohidratos por ejemplo algo con azúcar algo dulce eso sí me pide y y se lo doy se lo doy lo controlo no se lo doy así atáscate pero poquito para que no se quede con las ganas sí mhm así la cosa además yo nunca dije ya voy a ser vegetariano yo dije que voy a basar y si dije que iba a ser vegetariano muéstreme las pruebas lo que yo dije y lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo es de que mi dieta un 95% más o menos lo voy a basar en en comida en verduras y frutas y lentejas y frijoles y cosas así el otro 5% pues lo voy a tener reservado para si tengo algún antojo de algo no que si tengo un antojo de panecito pues sabe que le doy una mordidita no me voy a atascar en él una mordidita que si quiero comer pollo o salmón o pescado o algo así a una fiesta que me invitaron pues ese 5% lo voy a utilizar un poquito o sea sí yo no les puedo decir ah ya me voy a hacer vegetariano porque les estaría mintiendo y que hipócrita de mi parte yo no estoy listo ni mental ni físicamente para ser un vegetariano completamente o sea no pero si voy a basar mi alimentación un 95% en plantas en verduras en productos que no vengan de animal así de fácil así de que dicho esto muchachos ya son las 10 de la noche que hora será a ver 10 de la noche con 7 minutos ahorita me voy a meter a bañar me pongo una mascarilla y me voy a acostar a dormir nos vemos mañana gracias por vernos besos claro sueño bonito porque si se cumple adiós